La Universidad Marítima del Caribe los invita a una feria de emprendedores con la finalidad de recolectar fondos para el curso náutico de los estudiantes del último año. En la misma podrán encontrar comidas, postres, música en vivo y mucho más. La Universidad Marítima del Caribe apertura sus puertas para invitar al público del Estado de La Guaira a que asista. ¿Cuál es la salida? Y otra serie de elementos han unido esfuerzos para lograr hoy jueves 17 este evento. Como ustedes se podrán ver aquí también tenemos una feria de emprendedores que participan tanto personal interno de la universidad como personas de la comunidad con el fin de promover y promocionar su esfuerzo. Estamos hasta todo el día de hoy para que nos acompañen en esta travesía y así hacernos conocer también y ayudar a ustedes a los cadetes de náutica del quinto año en su fondo para su graduación. ¿Cuántos estudiantes se estarían beneficiando de esta actividad? El curso náutico son 120. ¿Solamente se va a estar realizando este día? Esta es la primera actividad. Hay otras actividades en lo que queda del semestre.